¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Vivo IQ 5 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Gestión del Sistema, está aquí, y ahora más abajo pulsamos Fecha y Hora, y para cambiar la fecha y la hora y también zona horaria hay que desequipar esta opción automático, así, y ya podemos, bueno, cambiarlas todas, vamos por orden, cambiamos hora, luego fecha, y también zona horaria, da igual, y los cambios, como ves, ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, déjenme en el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!